Y este programa de espontáneos no podría ser posible sin la presencia de nuestro excelentísimo y queridísimo jurado. Un aplauso por favor. Bravo, bravísimo, bravo. Ellos nos acompañan como cada miércoles de liberanto sobre los cantantes de nuestro canal o los que pretenden serlo. Y aquí tenemos en primera instancia a nuestro primer jurado, el señor Chuck Norris. Bienvenido. Buenas, ¿cómo están? Muy feliz de estar acá. Me dejé crecer la barba para el día de hoy. Y otras cosas, tú eras como más atlético. ¿Qué pasó? Los años no llegan solos. En realidad todo eso siempre fue hecho por computador. Yo siempre he sido así. Tenemos como jurado número dos a nuestra Lola Corre Lola, que hoy se hace llamar Fresita. Hola, ¿cómo estás Fresita Lola Corre Lola? Bien. ¿Tú cómo vas a estar hoy? Porque tú te caracterizas por ser imparcial así tan y fuerte. ¿Hoy vas a tener mano dura? No tanto. Hoy les fue un poquito más bien a los que van a cantar porque... ¿Los ves mejor? ¿Más preparados? Sí, un poco. Bueno, esperemos, esperemos a ver. Y como último y tercer jurado tenemos a Sebastián. Charles Chaplin, niño. Pero yo tengo una duda. Sí, contá. Charles Chaplin no era que no hablaba. ¿Cómo vamos a hacer? No sé. ¿Por señas será que se fue a comunicar? Listo. Ahí tenemos a nuestro... ¿Usted va a ser querido o mala gente o... Más o menos. Regular. Regular. Regulible. Yo creo que es hora de llamar entonces a nuestro... Uy, sí, sí, sí. Yo sé que veo cantar a las diferentes personalidades y hoy tenemos dos fruticas. A continuación entonces en nuestro salpicón de ritmos de... 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 de ritmos de sabor. Tenemos directamente desde las terminales a Juliana Corozo. Adelante. ¡Adelante, Juliana! ¡Un fuerte aplauso! Vamos a ver si con esto puedo cantar en los buses de ahora en adelante. Ay, de pronto. Realmente Cardona, pero para nosotros Corozo. Sí, sí, ella su apellido lo cambia de nivel artístico y es Juliana Corozo. Y su acompañante que viene desde el primer piso de Telemedellín, al lado de la oficina de Capicúa, altavoz, el señor Diego Piña. ¡Adelante, Diego Piña! ¡Ah! ¡Bienvenido, Piña! Primer piso. Parqueadero. El primer piso. Parqueadero. Las cosas por su nombre. Veo que han formado un dúo especial, un dúo salpicón. ¿Qué nos van a interpretar? Tengo que aclarar que la canción la escogió Juliana, sin consultarme a mí. Y dijo, vamos a cantar esto. Y yo le dije, bueno. ¿Cuántos meses de preparación? ¿Juntos? ¿Años? La verdad, es primera vez. ¿Ustedes van a ser los afortunados? De ver este dúo tan especial. No hay preparación, de hecho. No hay preparación. No sé si ustedes sabían que no les permitimos tener pastel en el estudio. No. Entonces tenemos que aplazar esto. O sea, nada de esto fue un error. Nada de esto fue un error. Tengo una mala noticia. No fue de casualidad. Bueno, ustedes, entonces, Juliana y Diego, adelante con esta canción que se llama... Nada fue un error. Adelante, entonces, adelante. Nada fue un error. Adelantico para que les podamos ver mejor. Exacto. ¿En serio? Tengo una mala noticia. No fue de casualidad. Yo no quería que esto nos pasara, Juliana. Y tú y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones. Y no me pidas perdón. No. No me niegues que me buscaste. Y tú y tú. Nada de esto fue un error. Wow, wow. Nada fue un error. Todo esto es un error. Wow, wow. Nada fue un error. Esto fue un error. Muy bien. No aplaudas más que me desconcentren. Los errores nos eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste. Eso quiere decir que ya perdimos, ¿cierto? Si quitas la música. Ah, bueno. Y tú y tú. Ah, ya perdimos. No quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el fuego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Wow, wow. Fue un error. Ya, ya. No, es suficiente. Gracias. Y resulta y sucede que un salcudito acaba de pasar por donde no estaba y nos comentó que Diego Peña tenía otra canción preparada. De Héctor Laú. Sí, pero no está la pista y... Pero hacia Capela a ver si se salva un poquito, pues. A ver si se salva un poquito. Si no, se la buscamos. Vea que hasta se salvan si canta un pedacito de la canción Peña. Se llama Periódico de Ayer. Bueno, nosotros no queríamos llegar a esta instancia, así que equipo técnico se van entonces armando, equipando, porque generalmente esto no lo hacemos. Pero van a golpear a la niña con cojines. Acá nadie se salva. No. Julián. De ti depende, de ti depende... De ti depende que Juli no salga mal librada, Diego. Un pedacito del periódico de ayer. De ti depende que Juli no salga mal librada. No salga con un almohadazo. Hace rato no he sentido una presión tan horrible. Julián, ayúdenle a su compañero. Los jurados se quieren proclamar. ¿Qué quieren decir los juraditos? Los jurados se quieren proclamar, entonces adelante, córrelo, la corre, dinos tu veredicto. Pues el coro está, digamos, por decir así, bien. Bien. Digamos por decir así. Pero solo por Juliana o... Muchas gracias. Se salva Juliana. Porque sinceramente no te conozco. No, yo tampoco. Mucho gusto. Don Chuck Norris. Ni siquiera el chiquito del bigote Hitler. No habla. Hitler. Siquiera Hitler no habla. Bueno... Niño disfrazado de Hitler. Eso le deberían prohibir. No, Charles Zappi. Cuando era niño. Bueno, una versión un poco extraña a la que yo conocía. Peña decidió irse en rap. Algo que me parece lógico. Pues depende, sí. Era un canto indígena, la verdad. Bueno, sí. Un canto chipcha con hip hop. Está bien. Juliana así se esmeró. Se salió el equipo para adelante. Hubo un problema cuando quitaron la pista y es que los perdimos porque se perdieron. El problema es cuando quitan la pista es ese. Que la quitan. Sí. Entonces una se pierde. Obviamente. Sin embargo, pues... Me gustó que la adaptaron a ustedes. Peña decía, Juliana, esto fue un error. Y bueno, fue como... Se volvió como Coti a Pimpinela, más bien. Sí. De Coti y Paulina Rubio a Pimpinela. Muy bien, muy bien. Yo, mi voto es... Sí, bien. También así, como... ¿A quién le ha ido bien aquí cantando? Don Chaplin. ¿A quién le ha ido bien? A nadie. A nadie. Con este jurado. A nadie. Don Chaplin. Muy juntos. No. Como muertos. Pero eso es que... Como muertos. Yo creo que Chaplin nunca pudo hablar realmente porque el bozo no lo dejaba. Yo creo que Chaplin... Sí, le tiene la boca como medio cerrada. Exacto. Chaplin, acómódate el bozo y yo creo que ahí sí puedes hablar. Hay películas en las que Chaplin habla. A ver, usted... Sí, ve, yo sabía que era problema de bozo. Ustedes eran, a ver... Ush, la encontraron. Eran muy, 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 muy... No sabían muy bien las letras. Peña no sabía lo que leía. No sé leer, pues, a ver, bueno. Pero Julián así estuvo bien. Juli, te salvaste. Bueno, momento. Dejamos a Peña para que cante su periódico de ayer. Saca el equipo adelante. Pero eso se va a ir. Peña, el periódico de ayer. Somos un equipo. Tu amor es un periódico de ayer. Más volumen, por favor. Nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada. Y a mediodía ya noticia propagada. Y en la tarde materia olvidada. Yo a Julián, venga Juli, venga, venga. Y a Diego, les doy un fuerte aplauso por ese esfuerzo. Venga, por favor. Verdad. Felicitaciones. Aquí el primero es eso. Aunque los jurados... Yo solo necesito para la oficina. Aunque los jurados... Bueno, y Juli, desde las terminales, ¿cuál es el próximo municipio? Vamos. Washington. Estamos para Armenia Mantequilla. Un pueblito muy pequeñito. Pero allá subimos y la próxima semana nos vamos para Frotino. ¿Y cuál va a ser el reto histórico? ¿El carnicero de Frotino no es un asesino de allá? Sí, claro. Con los pies, sí. O sea, apenas voy a ir. El carnicero de Frotino. Es un mito, es un mito. Estamos en Halloween. Se va a hablar de... Esto está muy miedoso. Vámonos a unos mensajes institucionales. Gracias por estar con nosotros, por mostrar esos dotes. Ay, esa fantasía. ¡Promos, promos, promos, promos!